Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Bienvenidos a nuestra programación en vivo. Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. ¡Gracias! Gracias. Buenas tardes, mi nombre es César Maldonado. Se pueden poner de pie para la bienvenida. Bienvenidos sean todos a esta Iglesia fundadora de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Señor, gracias por darnos un nuevo día. Te ruego que nos renueves en tu gracia y amor con tu sol de justicia. Guíanos, alumbra nuestros pasos con tu presencia. Confórtanos con tus promesas. Señor, te pedimos que nos ayudes a no cansarnos de hacer el bien a otros, sabiduría en el trato hacia los demás. ¿Pone en nosotros un espíritu humilde y compasivo que no haya ningún rastro de orgullo que impida una buena comunión con todos nuestros semejantes? Te ruego, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz y cada día podamos hacer lo correcto en obediencia a ti, siguiendo tu voluntad y sembrando bien. Que tus bendiciones vengan sobre nuestras familias, amistades y todos los seres humanos que aún necesitan sentir tu presencia sobre nuestras vidas en tu gran amor y bondad. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 espiritualmente. Eso se oyó bien mal, ¿verdad? Aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, compartimos la experiencia de la gracia y el amor de Dios, en donde somos invitados, tú y yo, para buscar ese amor, especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades, en donde tenemos la oportunidad de alabar a Dios en palabra, en canto, con todo nuestro ser, educarnos sobre cuál es nuestro propósito en esta tierra, aprender sobre nuestros intereses y socializar con personas de lo mismo interés, la misma mente, con el mismo objetivo de mejorar este mundo, una alma a la vez, empezando con nuestra, en donde Dios será glorificado a través de nuestra diversidad y unidad, en donde el amor inclusivo, el amor librador de Dios se mostrará con nuestras obras. ¿Amén? Amén. Se va a pasar la tableta de registración, regístrense por favor, hay una caja en la que pueden anotar si desean hablar conmigo, no esperen que yo les llame, en el boletín van a encontrar mi número propio de celular, mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, mándenme un mensaje y sean pacientes conmigo, a veces me toma unos días para regresar llamadas, sean pacientes y misericordiosos, porque en un momento u otro nos vamos a conectar y así podemos continuar la relación que Dios ha establecido entre tú y yo, tú y nosotros y tú y la comunidad la cual Dios ha permitido que exista. En unos momentos también vamos a cantar el Padre Nuestro y tenemos la oportunidad de levantar nuestras peticiones, dar gracias a Dios por las maneras que se ha manifestado. Si no hay papelitos en donde están sentados, Martín está pasando papeles, si quieren orar por ustedes, quieren orar por alguien, quieren orar por el mundo, escríbenlo o simplemente dar gracias por las bendiciones que se han manifestado. Quizás quieren dar gracias por el amor que se está manifestando en sus vidas, ¿verdad? Y vamos a seguir con el Salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Dios, aliento de vida, fuente de nuestro existir, acción sin palabras, creador del cielo y la tierra, hoy celebramos a ti, ti, nuestra fe, esperanza y amor. Pueblo, Misericordioso Señor, enséñanos a liberarnos de todo aquello que impide nuestro crecimiento para ser Cristo en el mundo hoy en día. Pueblo, 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 tú eres nuestra canción de amor que se renueva tiempo tras tiempo y lo embellece todo. Alimentanos, aliméntanos día tras día con la belleza de tu misericordia. Pueblo, Por favor de pie y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Si se sienten cómodos, unan sus manos en oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, 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 sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, agrega tu amor, naturalmente en oración. Padre Nuestro Señor, y que no se sienten cómodos, no se sienten cómodos, no se sienten cómodos, no se sienten cómodos, Así como nosotros perdonamos a nuestros teudores, y no nos debes caer en tentación, más librarnos del mar. Amén. 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 las heridas y por esa razón no nos cansamos de proclamar nuestro señor Cristo Jesús como nuestro señor salvador no nos cansamos de pedir en su nombre porque sabemos que cuando pedimos en su nombre algo poderoso sucede tanto en nuestras vidas con la vida de la congregación la comunidad y en este mundo entonces confiado en el nombre sobre todo el nombre pedimos por los que no están buscando trabajo pedimos por las personas con grandes necesidades tú sabes que son por los desamparados y quizás tienen un techo quizás tienen un hogar pero no es el hogar lleno de amor sea tú que se presente para que toda hogar cada hogar puede ser basado en el fundamento de tu amor no tú eres la base de esas relaciones en donde no hay desacuerdo puede existir el acuerdo donde hay conflicto paz para que así toda persona que sigue usando tu palabra para odio discriminación puede reconocer que tú no tienes hijastros ni hijastras que tú nos amas tú nos amas tanto que nos pides que nos presentamos tal como somos porque tú nos creaste con una obra de amor y por eso no nos cansemos de pedir por todo que está arreglando su estado migratorio y que en este año aunque hay personas que pretenden tener poder no hay poder más grande que tuyo y proclamamos victoria en el nombre de Cristo Jesús sabiendo que tu Espíritu Santo inspire a nuestros gobernantes para que actúen justamente a lo referente a una legislación migratoria y que la paz domine en nuestras vidas tanto como en este mundo y sabemos que hay tanta necesidad dentro de nuestra comunidad hay tanta necesidad entre nuestros pueblos entonces yo pido bendiciones sobre nuestras parejas nuestras familias niños y ancianos y por las peticiones de nuestra familia por la salud de Raúl y todos y por el fallecimiento de Mike Salvetta oración por mi esposa que tendrá cirugía el 14 de este mes que Dios que la mano de Dios esté en todo la familia Rivas y González lamentar la muerte de su madre Romana Rivas que falleció el día 2 de febrero a sus hijas Patricia Guadalupe y Olga y su hermano Ricardo y toda familia y amigos nietos y hijos que están batallando con esta pérdida que Dios lo tenga en su santa gloria para que Dios abre mi mente y mi corazón y el deseo de amar a poder amar a otros para la familia Dalton fortaleza salud y prosperidad que en paz descante Leandro Figueroa y Silveria Castro por la mejoría de salud de Gloria Carrillo Carmen Rivera y Julio César Sánchez por el grupo Love y sus mujeres por el grupo Bienestar por el grupo Phoenix 4 Quinto y el grupo Phoenix que se reúne aquí los viernes y para que se apruebe a mi hijo en su nuevo trabajo sabemos que tú eres un Dios justo sabemos que tú no estás escuchando sabemos que tú estás presente en nuestras vidas y aunque a veces estamos somos como vagabundos y quizás hemos preguntado en dónde estás Dios abre nuestras mentes abre nuestros corazones abre nuestras vidas para poder experimentar la plenitud de tu presencia en nuestras vidas y para reconocer que hay un solo Señor y Salvador Cristo Jesús y que nos invita a acercarnos a su altar y para poder gozar a la plenitud de su tiempo su amor todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre amén, amén, amén y amén 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 Amén. Amén. El rey había dado órdenes a todos los oficiales. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Vázquez, asistente pastoral de esta iglesia. La primera lectura es tomada del libro de Esther. Durante los banquetes del rey Azuero, se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Abacta, a Azuero, que trajeran a Zetar y a Carca, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Azuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó a venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces, el rey se enojó mucho y se encendió su foror en él. Entonces, el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. En presencia del rey y de los príncipes, Meumán dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Azuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. He venido no a poner fin a la ley, sino para cumplirla. Mi nombre es Arturo Rubalcaba y el Santo Evangelio es según San Mateo. Feliz Navidad, Señor. ¡Gracias! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas No he venido para poner fin, sino para cumplir Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra No se perderá ni una letra, la más pequeña, ni una tilde de la ley Hasta que toda sea cumplida Cualquiera pues que anule uno de todos los mandamientos A un de los más pequeños y así lo enseña a otros Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos Pero cualquiera que los guarde y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera La de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano Será culpable ante la corte Y cualquiera que diga insensato a su hermano Será culpable ante el Sanedrín Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar Y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí adelante del altar Y ve, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que tu adversario te entregue al juez Y el juez al guardia Y seas echado a la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo También han oído que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente Sino que cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo les digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran Rey Ni jurarás por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Ni un solo de tus cabellos Antes bien Sea el hablar de ustedes Sí, sí O no, no Porque lo que es más de esto Procede del milagro Hermanos y hermanas Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Si tú sientes en tu orgullo Y tú sabes que De su grande Que le ha dado a un milagro Por el mundo Para acercar Nuestras oraciones A Dios Sin más Abre el corazón Y por el mundo a cantar Que no hay como cantar No hay como cantar Que no hay como cantar Que no hay como cantar Y por el mundo a cantar Si tú veas a los ángeles En el lugar Veniendo de todos Y sobre el altar Caliendo las manos De la televisión No sé si el cielo bajó, pero no me pasó, no sé si está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Música ¡Gracias! 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 Amén. Dios merece nuestros aplausos. Así es. Con lo que hace Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Se pueden sentar por favor? ¿Quién aquí está visitando por la primera vez? ¿Alguien por la primera vez? ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! tenemos bastante personas, aquí tenemos información para ustedes, información de quién somos, qué somos, por qué somos. En junio, primer fin de semana de junio, creo que es 7 y 8, vamos a estar celebrando 25 años de alcance, vamos a tener cena y show aquí en la iglesia y este domingo un servicio de agradecimiento por todo lo que Dios ha permitido y en octubre, 49 años de la iglesia entera, en que seguimos alcanzando al mundo con esa espiritualidad rádica, esa espiritualidad que nos dice, así fue las cosas y no tiene que ser así ahora y cambio de mente, de mentalidad, de cómo es que estamos percibiendo nuestra espiritualidad hoy en día y cómo es que cada uno de nosotros somos portadores, portavoces de esa espiritualidad en el mundo hoy en día. ¿Alguien celebrando cumpleañero o cumpleañera? ¿La semana pasada o la semana que viene? ¿Alguien? ¿Cuándo? El lunes que viene. ¿Benigno? Muy bien, y recuerden, antes de poner sus teléfonos en vibración o apagarlos, tomen un selfie, hagan check-in, usen las redes sociales para evangelizar y enseñar al mundo que nosotros no nos avergonzamos de estar en la iglesia alabando a Dios. ¿Amén? ¡Cantemos! ¡El aniversario de Tony Urú! ¿Cuándo? El 15. ¿El 15? ¿Cuántos años? ¿Dos años? Y también me dijo Tino y Juan Carlos, ¿cuántos? ¿Dos también? El 14, dos años. Dos años también. ¿Hay otras parejas que están celebrando aniversario este mes? ¿No? Bueno, no se preocupen porque después del sermón voy a invitar a las parejas que se presenten casadas, casados o no, y nada más, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo se casaron? Como testimonio del amor que existe en nuestra comunidad, ¿verdad? ¡Cantemos! ¡Para ustedes! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Que Dios me los bendiga! Que grita esta mañana y te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte La bien y la madre siento la luz del día no dio La paz de Cristo esté con todos ustedes. Compartimos la paz de Dios. La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio La bien y la madre siento la luz del día no dio ¿Y cómo es que acababan los negros en aquel corte? Se da bien, no sabe si fuera. Yo le dije a mí, esto es la razón que acá se ha hecho entre los negros y las policías y los padres. Y no empezó allí, empezó mucho más antes. Y el caso de los indigantes, personas como tú y yo, en el gobierno que trata de convencernos, porque no nacimos aquí, no pertenecemos aquí. Y en barco de personas que sobre su mente tienen control y poder, dan de convencernos que somos un poco menos humanos que ellos. La primera lectura, si estás un poco confusa, a través del contexto, pero si uno puso atención y pudo poner atención, la reina, Paz, era una mujer bien, muy bonita, una belleza que ninguna otra mujer pudo tener. Pero todas las mujeres en el reino eran bellas, princesas por su propio derecho. El rey la invita, no la invita, la ordena que salga por su propio derecho. La reina se cansó de ser un objeto. Llega el momento en el que nos parecemos, cuantas veces, tú soy más de belleza, tengo ese derecho. Yo pienso. Y en ese momento, la reina, en un desafío sagrado, dijo, no vas a utilizar, no vas a utilizar, no vas a utilizar, no asignuentes ser un objeto. Y de repente, para el uso de la definición de otra persona, ya no eres un objeto. Y uno llega al momento a decir, yo no soy tu cliente, y yo no soy perfecto, para que tú no hagas lo que tú quieres. Y cuando uno dice, no, ahora quizás, a través de los años, uno se nos dice sí, porque quiere caer bien, quiere tener amistades, quiere ser rodeado por ciertas personas, y dice, ah, que tú sí, te bendiga. 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 Ojeto de tu tiempo. Y llega el momento de ser el cuerpo, y te dice, no soy más de belleza. ese es el mensaje que Jesús hoy en día cuando Él estaba enseñando se habían dicho los antepasados si, la fe de antiguo ha dicho ahora yo te digo, hoy en día las cosas tienen que ser diferentes tienes que pensar en diferentes sobre ti que tú como hijo o hija de Dios mereces ser tratado con dignidad y reivindicar con propia humanidad y ven que a personas que no lo van a querer hacer ¿y por qué? porque yo te veo como dice el hombre te veo como algo o alguien que no es la ropa cuando llegues a ese momento ¡ja, ja, ja! créeme que todo el fuego en ti se despierta y te va a enamorar ¿y qué pasa? tú que estabas dejando de atrás de todos y ya los hijos no están ¿por qué te vas a rodear con personas que no estás entendiendo como seres humanos? ¿y qué empiezas a suceder? tú sí es sí y tú no eres no de eso se trata la palabra de Dios una de esas poderes que Dios te ha dado para decir sí y cuando significa sí y no cuando sí en muchos salieron ¿cómo se dice? ¿es periodistas? es periodistas eres hispano latino-latina ahora agrega que usted colgaron o género eso ya se publicaron por fin ser hispano latino-latina eso es lo sexual eso es lo publicaron ahora gay lesbian bisexual transgénero de repente la sociedad impone pacificaciones no dejes que nadie te ponga en una caja y no dejes que nadie te define tú te tienes que definir y tienes que presentarte al planeta yo soy que soy y yo para eso y permitir que tu propia palabra tenga autoridad crey que él te va a tratar de debilitar tu propia palabra para que la palabra de Dios tenga poder sobre ti tú papá tienes poder y tú presencia tienes poder y tienes que saber cómo y cuándo usar tu propia palabra y tu propia presencia si no la usas como he dicho en esta última semana y no usas tu palabra alguien va a hablar con ti si no te presentas alguien te va a apreciar el autor Oscar Royo dijo ¿cómo vas a ser feliz con alguien que te trata como una persona no otra? nosotros tenemos que agotar con estas y vas a ti dentro de una vez que la obra de la gente de los cristianos junto en el celeste y para nada tiene que tener y tú tienes que presentarte para desviar a las personas de una manera muy sagrada Dios soy el su yo tengo una vida muy normal no soy yo el hecho que yo que yo hago esa convocación que soy algo muy especial la mayoría yo estoy muy normal para hacer trabajo y cuando alguien me reconoce hola padrecito ¿cómo estás? yo soy hija y tierna y yo soy ¿no? 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 yo hijo tiene la capacidad de salir de mis hermanos pero yo miro enseñante eso ¿no? 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 No. 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 Todo se va, no todo se va, pero todo se va, y si tú sales a un lugar con una sincera, es una completa sincera, es una capacidad de ser en la realidad. Ahora, ¿quién aquí vio en el noticiero de un muchacho que quedó más grande? Bueno, eran cinco ancianos, que era una de dos personas. Esa de dos personas, es una de tres personas. Así las de tres personas. Y hablando con ella, ella, nadie merece escuchar esto, pero ella me dijo en detalle, ella me dijo una cosa, y me dijo, que yo me hubiera sabido, que él me hubiera sabido, y tratada de violar a una señora que me hubiera sabido, yo me hubiera peleado con ella. Y yo me hubiera sabido, porque gente no es, 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 y gente a veces tiene opiniones menos que nosotros, y si nosotros no tenemos una opinión alta que nosotros, vamos a vivir esas cuestiones, vamos a dar verdad a eso. Bueno, otra cosa sucedió. El día de ayer, ayer vimos el evento, así que gracias a todos los que nos apoyaron. Fue algo muy maligotado. Fue algo muy maligotado, aplaudido. Entonces, yo, yo fui para el doctor, y fue para la María, en el siglo, que es lo que yo vivo. Y estaba poniendo las cosas en el fondo. Había una mamá y su hijo, y de repente, el chavo, el niño, tenía certeza que miraba sus bolsas. Y yo le pregunté, ¿para qué es eso? Y él dice, oh, para que pueda empatarme. La mamá, la mamá, la mamá la mamá. ¿Cómo se puso? Las cuales se me conocen saben, que yo no soy silencioso, cuando bebolla en él. Y, cuando tengo que entrar silencioso, yo va a comer. Yo le dije en inglés, pero yo le dije, yo no estaba en inglés, yo le dije, yo no estaba en inglés, yo le dije, yo le dije, ¿qué es el problema? Y yo le dije, yo le dije, yo no estaba en inglés, ¿cómo puede estar en inglés? Pero yo me pregunto, ¿está diciendo que la traducción era ese es el problema de ser latido en ese país? ¿Todo creemos que tú? Que tú vas a poner tu mecánica en ese país. Ahora, yo podría mantener el tiempo. Quizás podrías salir sin decirles una palabra. Pero eso me hubiera que arreglar. Y yo hubiera, yo me conocio, yo hubiera estado en el campo. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no tienes? Porque así es el ser humano. El ser humano corre sus delitos. Él me conoció en una parte. Y yo, la vida. Yo, yo, yo no tenía ni un follón. ¿Por qué no voy a ir a ir a ir a ir para ser la hora? Estaba abecido en el centro, no tenía ni un follón. Y él no nos asustó. No tenía ni un follón. Porque nadie quería ni un follón. No tenía ni un follón. Bueno, ya no. Justo. Vamos a decirle adelante que ayer su pero seriliro. Y él viene a ir a ir a ir a ir porque no tieneagbits. para enfrentar a la situación de una manera fácil, no presentar, yo quería enojarme, no quería decir de cosas, yo además lo tomé como un punto de enseñanza, para enseñar que si hay gran beneficio, y no va, y van a seguir precisamente con cada persona que que esa persona va a haber pedido para otras personas que traen otras personas, en la manera localizada. Nosotros tenemos, tanto que tú, amo a lo que tenemos, use tu sí como sí, use tu no como no, y permite que tu vida sea un buen sentido. Amén. Ahora, en los próximos minutos, voy a tratar de jalar todas las parejas que yo puedo, empezando allá atrás, si hay parejas, yo quiero que se presenten, díganme su nombre, de dónde vienen, de dónde se conocieron, y cuánto tiempo están juntos o juntas, y si están casados en tu casa. Como están, Blanca, Connie, como ya están levantadas, ven. Porque hay personas que creen que el amor no puede existir en esta comida. Pásate aquí, miren la cámara, no sale ninguna cámara, para que todos los vean. ¿Su nombre es muy bien? Mi nombre es Blanca, yo vengo de la ciudad de México. Mi nombre es Blanca, yo vengo de la ciudad de México, y también vengo de la ciudad de México. Como dije, miren, es mi ciudad de México, más allá de México. Sí, estamos juntas por cuatro años, y vamos a hacer el próximo 20 años de casados. Gracias. Me llamo Eduardo, somos de Los Ángeles. My name is Josh, and I'm from LA. Somos Domestic Partners, y vamos en nueve años. Próxima, acá vienen, perfecto. Y ustedes se pueden parar allí. Perfecto, con la sotana. Arturo Rubalcaba, de Guadalajara, Jalisco. Henry Vélez, de Guatemala. Dos años, cuatro años de estar juntos, y dos años ya para casados. Hola a todos, mi nombre es Lesby, y soy de Honduras, y tenemos 28 años de casados. Buenas tardes, primera vez que venimos, estoy muy contento por la predica que usted ha dado. Me gustó mucho, y vamos a seguir viniendo. Mi nombre es Erwin, tengo 28 años de casado con mi esposa, hondureño. Pero, pero, explícame algo, 28 años, ¿cuándo se encontraron, en el vientre? ¡Se miran como tienen 30! Bueno, más tarde van a tener que compartir el secreto de su juventud. Gracias, bendiciones. Ustedes ya conocen a esos muñecos, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Tenemos 15 años de conocidos, juntos, y vamos a cumplir un año de casados. Mi nombre es Oscar, soy de Cuernavaca, de Estado de Morelos, en México. Y bueno, felizmente he casado, casi un año y 15 de convivir. Espero que sea el resto de nuestra vida. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luno Madrid. Y nuestra historia comenzó hace 23 años, pero nuevamente nos reunimos hace 5 años, y ya tenemos. 5 años juntas y 2 años de casadas. Ellas son uno de los grandes ejemplos de nuestra comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Salvador, soy de Guadalajara. Hola, mi nombre es Ángel, Ciudad de México. 23 años juntos, 3 años de casados. Buenas tardes, yo me llamo Raúl, mi compañero. Oscar, perdóname, pero tengo muchas cosas en mi vida. Soy un sobreviviente de cáncer. Oscar y yo llevamos, ¿cuántos años? Perdón, se me olvida, ¿cuántos años tenemos de casados? Tenemos 9. ¿Y de estar juntos? 26. Gracias, muchas bendiciones. Hi, me llamo Jocelyn, soy de Los Ángeles. Y cuando miré a Cristo me enamoré, fue amor a primera vista. Y desde ahí tenemos 10 años y 3 años de casadas. Me llamo Cristal, y después es todo, estoy casada con, I'm blessed, I'm blessed. Definitivamente han de decir, pues, ¿cómo, how did I get this beautiful woman? Hola, mi nombre es María, Cristal, la que acaba de bajar de aquí es mi hija. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua, México. Para los que no saben dónde están, pues busquen en el mapa porque es el estado más grande de México. Y mi esposa. Soy Vanessa, soy de Mexicali, pero creada en Los Ángeles. Tenemos 3 años de conocernos y 2 años casadas. Y quizás no conocen, pero María es María Flawless en Facebook, que es Club Promoter. Es un honor para tenerla aquí. Mi nombre es Carlos y tenemos 6 años juntos y 2 años de casados. ¿De Guadalajara, Jalisco? Felizmente casado. Beso. De Chihuahua, Pino Piñón. Buenos días, que yo les bendiga. Nosotros tenemos 10 años juntas y 4 años de casadas. Soy de Manzanillo, Colima. Mi nombre es Verónica Lanís y soy de Chihuahua. Buenas tardes, yo soy Javier, soy de Guadalajara. Y Kim y yo tenemos juntos 29 años. Y yo soy Kim, de Portland. A ver, nadie más. Esta y luego una pareja más. Buenas tardes, me llamo November Olague, soy de Los Ángeles y es mi esposa. Mi nombre es Cade, soy de Guadalajara, México. Y pues, ¿cuántos años? Llevamos 9 años juntas y llevamos 6 años en abril, que nos casó Alex. Y creo que finalmente, ¿cómo te llamas y dónde eres? Mi nombre es Ramiro Vázquez y soy de Guatemala. Soy Alejandro Escoto, soy Pocho, nacido aquí, padres de Chihuahua, México. Nosotros llevamos juntos 19 años. 19 en octubre. Y no estamos casados todavía, pero un día vamos, y va a ser potluck para disminuir el costo. Que Dios me los bendiga, gracias. Bien, Dios les bendiga. Bonito los frutos que tiene esta iglesia, ¿verdad? Ver matrimonios. Es una bendición que en una iglesia como esta haya personas que han decidido unir sus vidas. Pero hablando de frutos, quiero hablarles de los judíos otra vez. Ellos cada año en la primavera celebran Bikurim, que es en hebreo la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Esta iglesia ha dado frutos y la prueba es que acaban de pasar esos frutos y otros que vienen en camino y los que estamos llegando. Los judíos, cuando hablaban de estas, hacían esta fiesta, ellos lo que hacían era llevar cada año, cuando hacen su celebración, llevan las primicias de aquellas cosas que ellos durante todo el año lograron. Los primeros frutos de la cosecha y hoy en día ellos siguen celebrando esas fiestas y en esa fiesta siempre llevan lo primero que ellos ganan, se lo dan a Dios. Porque Dios les dijo en el libro de los proverbios, capítulo 3, dice, Siempre va a haber bendición si nosotros reconocemos a Dios con las primicias, con lo que nosotros somos agradecidos. Se habla de una mujer que llegó a dar ofrenda cuando ya estaba Jesucristo en persona y no tenía más que dos monedas de cobre. Y Jesús estaba viendo, cuando él vio que esta mujer echó las monedas, antes él ya había visto que venían otros y echaban monedas de oro. Jesús dijo, esta mujer ha dado todo lo que tiene, por lo tanto su ofrenda es de la que yo me agrado. Con esto quiero decir que lo que vamos a dar ahora es la ofrenda. ¿Qué es lo que le vamos a dar a Dios? ¿Cuál es nuestra primicia? Eso es lo que él quiere y lo que él se va a agradar. Entonces, cada uno, tome su mano, métala a su bolsillo, saque su primicia, no con dolor, porque a Dios no le agrada, saque lo que usted decida darle el día de hoy y dígale, aquí está mi primicia, Señor. Gracias por los frutos que tú nos estás dando, pero también tenemos que agradecerle a él. Entonces, les invito a estar de pie, creo que así sentados, vamos a escuchar un canto y después oramos por la ofrenda. Amén. 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 Solo quiero, solo quiero, solo quiero, solo quiero. Solo quiero, solo quiero, solo quiero. Solo quiero, solo quiero. Señor, bendice los bolsillos, bendice el trabajo, bendice la mesa donde cada uno se alimenta y permite, Señor, que ellos al desprenderse de esto que estamos haciendo ahora, tu bendición sea abundante en sus hogares. En tu palabra lo dices, abundará la bendición. Por eso, Señor, aquí te presentamos esta ofrenda y te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida. Bendícenos y ayúdanos para continuar. En tus manos nos abandonamos a tu cuidado especial. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú, que nos has dado este pan y este fruto de la vida para reparar nuestras fuerzas y transformar nuestras vidas. Conviértanos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea, Señor, oh Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, oh Dios del universo por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren hermanos y hermanas Para que nuestro sacrificio sea agradable A Dios Todopoderoso El Señor esté con ustedes Levantemos nuestros corazones Demos gracias a nuestro Dios En verdad Dios bueno Hoy nos sentimos gozosos Y nuestro corazón está lleno de agradecimiento Por las grandes maravillas que has realizado Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús Para que Él nos acompañe hasta ti Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús Como a los hijos e hijas de una misma familia Por ese amor tan grande queremos darte gracias Y cantarte con los ángeles y los santos Que te adoran en el cielo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Siempre el labio mío lo esperará Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios, santo, 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 santo Dios en tu es persona Bendita, brinidad Santo, santo, santo Que tú me lo sopó Santo, 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 santo Santo, 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 Jesucristo, tu Hijo, Salvador nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Dios misericordioso, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo y San Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo advió a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Cuando se reúnen, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Dios nuestro, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrino en la tierra, a tus siervos, los obispos, cleros, laicos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersas por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, especialmente Mike Salvetá, Leandro Figueroa, Romanda Rivas, Silveria Castro, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la presencia de tu reino, del que por la efusión del Espíritu Santo participamos desde ahora con fe firme, esperanza inquebrantable, y con ferviente amor en comunión con nuestra Santa Madre María, los apóstoles y todos los santos, te invocamos Dios y te glorificamos por Cristo, Salvador nuestro, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creyendo todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, y los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordeo de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito los invitados a las cenas de Salvador. Cristo, con Él y en el Espíritu Santo, para poder tratar de la paz. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Oremos. Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo el dado que he hecho, de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todos los que se sientan. Dios mío, envía a tu serido sábado para que no en nuestros corazones se sienten en ellos el fuego de tu amor, y así poder gozar de tu virtud y el perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. La iglesia fundadora de la Comunidad Metropolitana celebra una comunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comunicar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, les recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros de Eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vida y harán una breve oración. Si deseas comulgar con o sin oración o si no deseas comulgar, pero deseas la oración, solamente nos tienes que decir. La mesa está preparada y toda persona está invitada a celebrar en el banquete de vida. y el fruto de la vida. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. Enseñame a confiar en ti, el día a día caminar, por la vida perrumado. a confiar el fin. Señale a confiar el fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 kısk oco a los coiles. Nuestros pantolones, atraves tyrечьos que no hayкиşo, voluntadolos que si no hay tiempo, transportan o grito y ma disposición, vacaos. y que así es el del girl que van a var. Y que hay Beloеты, el Dios personal, el lengua Studies, y muestra con el gobierno de frozenidad, etcétera. al civil, una parejita que ya está allá atrás, se pueden quedar para presenciarlos inmediatamente después de que termine la última canción de nuestro servicio el día de hoy muchas gracias por su atención la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre última canción Padre, Hijo Padre, Hijo Padre, Hijo que grande eres Dios que me has permitido celebrar el amor al lado tuyo permite que ese amor llene nuestras vidas con esa luz amorosa que se refleja hacia el mundo y se regrese hacia nosotros como testimonio de tu presencia en nuestras vidas llévanos con bien a cualquier lugar que vamos a ir para que si, la semana que viene podemos regresar a la mano de tu nombre en alto y glorificándote por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas y toda gloria a Cristo Jesús y toda gloria a Cristo Jesús Amén y toda gloria a Cristo Jesús y toda gloria a Cristo Jesús que nos ha permitido celebrar La de la 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 la. Gracias por acompañarnos. con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro.org. El correo electrónico de nuevo es rfalejandro.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el Internet, solamente hagan clic en el botón donar. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias. Música